La situación epidemiológica de la zona es realmente preocupante. Cuando comenzaba octubre o estaba finalizando el mes de septiembre, nos sorprendía General Madariaga con un ascenso importante de casos. Llegó a tener 151 casos. Queremos saber cuál es la situación actual de la vecina ciudad, por eso estamos en contacto con el doctor Amadeo Echeverría, que es el secretario de Salud de General Madariaga. Amadeo, buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Verónica y buenas tardes a todos los vecinos de Pinamar. Quería contarles que nosotros estamos un poquito mejor, hemos logrado descender el número de casos. En este momento estamos alrededor de los 60 casos activos. Nos hubiese gustado bajarlo un poquito más, pero bueno, estamos estabilizados en esa cifra y probando un amesetamiento en lo que es el número de casos diarios, ¿no? ¿Por qué creen ustedes o cuál fue la razón por la cual se pudieron descender esta cantidad de casos? Yo creo que intervienen varios factores, principalmente que la gente tome conciencia de que la única medida que hay es la prevención. Acá no es que el efector de salud pueda hacer mucho por bajar el número de casos. Acá el poder lo tiene la población. Tienen que entender que la forma de cuidarnos es observar las medidas de prevención que les decimos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, la higiene de manos. Son las únicas medidas que han demostrado efectividad para lograr bajar la tasa de contagios, así como también el hecho de que tuviéramos una restricción primero, que lo hicimos a nivel local, del horario de circulación, y después la provincia nos bajó a una fase, nos puso en fase 3, lo cual también limita el horario de circulación de la gente y alguna actividad, y eso hace que al circular menos personas, circule menos el virus también. Claro. Volver a fase 3, ¿cuál fue la reacción del ciudadano madriaguense? Yo te puedo decir que aquí en Pinamar es muy resistido, y hay muy poca gente que acató esta fase 3. En todos lados es muy resistido porque no estamos acostumbrados a al confinamiento y al límite en nuestras actividades. Yo creo que tampoco el secreto está ahí, el secreto está en el cumplimiento de las... No lo perdimos, tenemos alguna... A ver, Amadeo, no te estamos escuchando. A ver si podemos recuperarlo. Estamos hablando con el secretario de Salud de General Madariaga. De 151 casos han podido bajarlo a 60 y tantos casos activos, o sea, es un número muy importante. Y bueno, saber cuál fue la razón para que todo esto sucediera. A ver si estamos nuevamente, Amadeo, si te podemos recuperar. ¿Me escuchás? Tuvimos un corte por una llamada que entró, pero ahora sí te escucho otra vez. Fantástico. Acá estamos prestando atención. Yo creo que, lo que te decía, la clave está en que la gente tiene que tomar conciencia que tenemos que convivir con este virus, tenemos que aprender a desarrollar nuestras actividades y a poder vivir libremente, pero con la responsabilidad de cuidar al otro, la responsabilidad del distanciamiento social. El que tiene un comercio, que se observen los protocolos de seguridad para su actividad comercial. El que haga cualquier actividad, que observe los protocolos que fueron preparados para esa actividad. Si nos despreocupamos, dejamos de usar el tapabocas, empezamos a reunirnos y empezamos a compartir el mate, que es algo muy común en nuestra localidad, empezamos con las reuniones, ahí es cuando no podemos controlar la tasa de contagios. Yo creo que la solución no está en restringir, sino en ser responsables con lo que hacemos. Bien. De todas maneras, esta restricción horaria, que no permitía, más allá de las 19 horas, salir, ha hecho que tengan un control de la ciudad y de todas estas reuniones, sobre todo de adolescentes, ¿no? Sí, yo creo que las reuniones algunas siguen estando. El argentino es muy desafiante de la norma. Totalmente. Y si no me pescan, lo hago igual, y eso creo que es lo que tenemos que cambiar. Ese es el paradigma de lo que viene. Tenemos que aprender a ser responsables, no porque nos vigilan, sino porque tenemos que tomar conciencia de que así puedo cuidar al otro, puedo cuidar a mi vecino, puedo cuidar a mis adultos mayores. Nosotros hoy, lo comentaba en un medio local, estamos teniendo, estamos con un par de casos de personas muy mayores, estamos hablando de 100 años, 97 años, 92 años, 80 años. O sea, tenemos muchos abuelos y tenemos que aprender a cuidarlos. Lógico. Creo que son un gran tesoro que nos ha dado la vida y aquellos que los tienen, los tienen que aprender a cuidar. No tengo que tener un policía en la esquina para que me diga no lo podés hacer. Creo que no lo tenés que hacer porque no corresponde y porque tenés que ser responsable con los seres queridos. Totalmente, así debe ser. ¿Cuál es la edad promedio de las personas que se han enfermado en Madariaga? No, el promedio de edad es bajo porque los que más se enferman son los que más actividad tienen. La población que más circula anda entre los 28, 30 años y los 55, más o menos. Esa es la franja etaria más afectada. Pero no son los que la llevan. Bien, hemos tenido casos de personas jóvenes que han tenido cuadros severos. Quien tiene mayor morbi-mortalidad son nuestros adultos mayores. Pasando los 60 años y a medida que van aumentando las décadas, aumenta la potencial letalidad de este virus. Lamentablemente. Por último, te consulto cómo es la capacidad hoy del Hospital de General Madariaga. ¿Qué ocupación tienen? Hoy, que fue lo crítico que tuvimos. Lo crítico nuestro no fue siempre la terapia intensiva, sino que por momentos fue la intonación clínica. Y hoy tenemos una tasa de ocupación de un 60%, 70%, eso varía de forma diaria. Y en la terapia intensiva estamos con menos de un 50% de las camas ocupadas. Por eso es que digo que la situación epidemiológica está mejor. Si bien no es lo ideal, todavía tenemos muchos casos activos, pero estamos mejor que hace dos semanas atrás y que hace diez días atrás que era cuando tuvimos el pico de contagios. Bien, han logrado el objetivo que era desacelerar los contagios y eso se ha logrado en Madariaga. Amadeo, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, le pido a la población de Pinamar, igual que lo que le pido a la de Madariaga, prácticamente somos miembros de una misma comunidad, que está dispersa en un territorio más amplio, pero vemos que cuando nos afectamos nosotros, eso también incide en Pinamar y viceversa. Cuando algo pasa en Pinamar, también a nosotros. Tenemos un vínculo muy grande, entonces les pido que por favor observemos las medidas de cuidado, observemos el distanciamiento social, usemos el tapabocas, seamos responsables en esto que viene, así podemos mirar con optimismo una temporada que es inminente y que tanto falta le hace económicamente a nuestra región. Totalmente, es así. Amadeo, gracias. Gracias a vos por el contacto. Hasta pronto. El doctor Amadeo Echeverría es el secretario de Salud de General Madariaga. Clarito, y no nos vamos a cansar de repetirlo una y mil veces, la manera que tenemos que ser, de la manera que tenemos que actuar para ser responsables, para no contagiarnos y para cuidarnos. Madariaga estaba en 151 casos. Medidas de restricción, mensajes claros, llevaron a que hoy tenga 60 casos activos. Esta es la situación, digamos, epidemiológica de una de las ciudades más cercanas a la nuestra y con más intercambio, la gente que va a trabajar de acá para allá y de allá para acá. Así que tenemos que cuidarnos entre todos. Noticias Nacionales y seguimos con más noticias.